La red del pacto es un caos total. Parece que sus líderes ordenaron a todas sus naves abandonar Halo cuando descubrieron a los Flood. Pero ya era tarde. Los Flood abordaron esta nave y la inutilizó. El pacto teme que los Flood reparen esta nave y la usen para escapar de Halo. Un equipo de asalto va a neutralizar a los Flood y reparar la nave para huir. He conseguido fijar el transpondedor de la INM del Capitán Case. ¡Está vivo y los implantes intactos! Hay interferencias del reactor dañado. Nos acercaremos todo lo posible. ¡Ah, ya veo! Las coordenadas tienen que... Ya, lo siento. Jefe, no sea estúpido. ¡Váyase! ¿Capitán? ¿Capitán? Le he perdido. ¡Váyase! 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 ¡Gracias! 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 Debemos ir por aquí hacia el ascensor de gravedad de la nave. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 uno de los Banshees, y los usaremos para volver al Pillar of Autun. Tenemos que volver al Pillar of Autun, volvamos a la hangar a conseguir transporte. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 uno de los Banshees y los usaremos para volver al Pillar of Aftun. 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 Pillar of Aftun.